Para demostrar que la playa de Boca Chica es apta para bañarse, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, Wellington Arnaud, acudió junto a su familia al bañario para darse un chapuzón. Esto, por si no fuera suficiente, el estudio que reveló indica que el lugar cumple con todos los estándares internacionales establecido por la Agencia de Protección Ambiental, así como la Ley 6400 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mi tesoro, mi familia, acompañen a Boca Chica. El funcionario dijo que de ocho pruebas realizadas, ninguna establecía que la playa está altamente contaminada, llena de bacterias fecales, como expuso hace seis días el director de Gabinete de Agua, Gilberto Reynoso. El referido estudio lo publicó en su cuenta de red social Twitter y fue realizada en labor conjunta con los técnicos de la cooperación de acueductos y alcantarillados de Boca Chica. De acuerdo con el estudio divulgado, las muestras fueron analizadas microbiológicamente el pasado viernes 22, según el método de fermentación por tubos múltiples un día después de darse a conocer la información sobre los niveles de contaminación de las aguas de este litoral, el cual es visitado por miles de personas durante toda la semana y más en Semana Santa. Los resultados del estudio arrojaron que Boca Chica representa un nivel de coliformes total, o sea, bacterias, dentro de los límites aceptables, según la norma ambiental de calidad de aguas superficiales y costeras del año 2012 para aguas de uso recreativo de bañistas y buceo, entre otros. Para ampliar estas y otras noticias visita nuestra página web alistanterd.com y suscríbete a nuestro canal.